Hola, para que una vez un bosque se encontró con otro bosque y le dijo, ¿y vos qué? El niño llega a la casa y le pregunta al papá, es que papá, papá, y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Fukushima? Y dice, yo no sé, es su mamá la que barre, pregúntale dónde lo dejó. Ay, es muy bueno. En estos días me encuentro yo con una amiga, entonces resulta que esa amiga y yo habíamos amanecido juntos y me dice, es que, rastrojo, estoy embarazada. Y yo, ah, no, mija, yo le pedí una prueba de amor, no una prueba de fertilidad. La profesora le dice al niño, es que, a ver, Jaimito, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo se llaman los que nacieron en Francia? Y dice, no, es mucha gente, pues yo sube los nombres de todos. Me encuentro estos días con mi abuelo y me dice mi abuelo, es que, no, ya, rastrojo. Ahora sí estoy como un hilito yo, porque estoy haciendo el amor casi todos los días. Uy, ¿cómo así? Casi el lunes, casi el martes, casi el lunes. Hombre, en estos días un borracho, un borracho llega y para un taxi y dice, taxi, taxi, a ver, por favor. ¿Cuánto vale una carrera de aquí al aeropuerto? Dice, 20 mil. Y si voy con mi esposa, los mismos 20 mil. Ah, esta vieja no vale nada. Este es muy bueno, ponle pues cuidado. Resulta de que en estos días mi abuelita resultó con los ojos todos morados, moreteados, con puros hematomas en los ojos. Me dice un amigo, es que, ¿oíste? ¿Y tu abuelita por qué tiene tantos hematomas en los ojos? Y yo, claro, no, es que es que le puso a brincar la cuerda. Dijo, y se cayó. Dijo, no, no tenía brasier. Hombre, parece que en estos días llega el niño a la casa y dice, mamá, mamá, ay, mamá. ¿Qué pasó? Ay, es que en la escuela me dicen visco. Ah, no le pare, hola, va a la tienda de la cama. ¿Cuál de las dos? Ay, qué maldito. Ay, qué maldito. Gracias por ver el video.